¡Hola! Vale, antes de empezar con el vídeo os voy a pedir un pequeño pequeñísimo favor que de verdad que no cuesta nada, que son 30 segundos y es que me botéis aquí en un link que voy a dejar aquí en la cajita de descripción para un concurso que me haría muchísima muchísima ilusión ganar, en el que me estoy jugando mucho y son 30 segunditos de verdad y me hacéis muy feliz y me ayudáis porque sois buenas personas. Vale, ahora sí puedo empezar con el tema del vídeo. Resulta que una revista ha sacado un artículo que me ha parecido bastante interesante que de hecho lo dejaré también en la cajita de descripción, sobre cómo en las aplicaciones para ligar se perpetúan muchísimas actitudes como la plomofobia, la homofobia dentro del propio colectivo, body shaming que consiste en eso, en hacer sentir mal a una persona por cómo es su cuerpo, y bueno el racismo y la discriminación de todo tipo. Y me ha recordado bastantes temas de discusión en twitter que últimamente están muy en boca de todo el mundo. Yo he de decir que personalmente no soy un usuario a nivel diario de este tipo de aplicaciones, pero sí es verdad que cuando entras o todo lo que escuchas es muchísima, muchísima, muchísima cantidad de gente del tipo de por favor no plumas, tienes plumas ni meables, sólo me vas a gustar si pareces hetero, tal y cual. Sobre eso ya he hablado en otro vídeo sobre el tema de la plomofobia, que es un tipo de homofobia dentro del propio colectivo. Es decir, si entre los que somos gays nos estamos rechazando los unos a los otros por tener características que realmente son propias de los gays que estamos haciendo. Y no me confundáis, no digo que absolutamente todos los gays tengan que tener plumas. Estoy diciendo que es algo característico de muchos de ellos y que no tiene absolutamente nada de malo ni ningún rasgo negativo. Sencillamente es algo que se identifica con la misoginia, es decir, vivimos en un mundo hetero patriarcal y tal y cual, y esas cosas que yo repito siempre. Entonces, una persona con pluma que está más cercana a un comportamiento que tradicionalmente se ha visto como femenino está a peor vista. Por el simple hecho de que ha llegado un punto en el que hay gays que se sienten más privilegiados y actúan como un hombre hetero, porque saben que los hombres heteros son más privilegiados, que tienen más fácil la vida porque los van a discriminar menos. Es decir, si eres un gay que actúa como un hetero todo el tiempo, vas a tener menos problemas en la vida porque la gente te va a aceptar mejor. Y esto, hombre, a mí me parece un poco triste que queréis que os diga. ¿Es esto homofobia? Sí, en mi opinión, sí, es homofobia. Y ha habido muchas veces que en las redes sociales la gente me ha discutido diciendo, mira, no es homofobia, yo soy gay, me gustan los chicos que también son gays, pero me gustan sin pluma, que no tengan nada de pluma, que parezcan lo menos gays posible. Pero no es homofobia, es cuestión de gustos. Vale, pero es homofobia. O sea, me parece muy bien que es que sean tus gustos y que tú no controles tus gustos. Pero es que esos gustos vienen dados por una sociedad heteropatriarcal que te impulsa a que te guste eso. O sea, que no son unos gustos libres. Están dentro de la heteronorma y están dentro de, bueno, de lo que te están pidiendo que te guste, de lo que se está elevando como la máxima representación del ser, digamos, perfecto, por así decir. Si rechazas automáticamente a cualquier chico gay solo porque tenga pluma, ¿eres homófobo? Sí. Aunque tú no tengas nada en contra de la homosexualidad en sí y simplemente no te atraigan los chicos con plumas. Eso es homofobia interiorizada. Igual que ha habido mucho debate con el tema de que si rechazas a un chico trans solo por tener los genitales del que se considera su género contrario, ¿eres transfobo o no eres transfobo? Este debate ya como que no me pertenece tanto, no es cosa mía, es cosa de las personas trans, pero la mayoría de las opiniones dicen que sí, que eres transfobo. Y es que nos estamos confundiendo mucho porque ser transfobo no significa odiar a las personas trans. Significa que tienes ciertos prejuicios hacia estas personas dentro de ti, que has absorbido y que estás manifestando. Pues lo mismo con la plomofobia. Tú eres homófobo porque eres un gay al que no le gustan los gays con plumas. Es una actitud homófoba y misógina. Y eso no significa que pese a ser homófobo te odies a ti mismo por ser gay. Simplemente manifiestas esa característica de la homofobia. Y la desarrollas de una forma totalmente involuntaria. Todo el mundo viviendo en un sistema heteropatriarcal como el que tenemos, en una sociedad que nos educa de tal forma y nos enseña que tal, 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 tal... Todo el mundo tenemos actitudes que son homófobas, que son machistas, que son misóginas, porque es como nos crían. Todos las hemos tenido, sin excepción alguna. Nadie nace totalmente deconstruido y siendo totalmente consciente de lo que son las construcciones sociales. Así que no es tan raro pertenecer a un colectivo y tener actitudes contra el propio colectivo. Y la respuesta, perdonad que os diga, no es empeñaros en decir, pues no, pues no es una actitud homófoba. Simplemente son mis gustos y son mis gustos, yo no los controlo, así que voy a defenderlos. La cosa es darse cuenta de que sí, de que estamos influenciados por un sistema que nos condiciona a ser así. Si eres gay y no te atraen las personas con plumas no es porque tú eres así biológicamente, es porque la sociedad nos ha dicho, tenés que ser de X forma y lo has interiorizado. Al igual que si eres gay y un chico trans no te atrae con el simple hecho de que tiene vagina, pues es una transfobia interiorizada. Con los tíos heterosexuales es con los que más pasa, de hecho, los que más resguardan su transfobia dentro de este tipo de excusas. Por ejemplo, la típica anécdota de tío de, wow, había una tía que me estaba poniendo burrísimo, pero burrísimo, burrísimo y de repente le di el bulto en el pantalón y resulta que llevaba trampa. O sea, si te fijas en la burrada que acaba de decir ese tío, estaba diciendo que la tía le había excitado sexualmente. Estaba excitando sexualmente porque eres un hombre heterosexual al que atraen las mujeres y ella es una mujer. Pero al darse cuenta de los genitales que tiene esa mujer, de repente la ha rechazado. ¿Por qué? Por el prejuicio que existe contra este tipo de personas. Pero no porque realmente no le atraigan las mujeres trans. Creo que con ese ejemplo igual pilláis un poco mejor lo que estoy titulando. En el artículo que estuve leyendo de esta revista también señalaba el altísimo nivel de machismo y de misoginia que hay dentro del mundo gay. Y esto, de una forma muy, muy, muy generalizada hablando, por supuesto, también es verdad. Ya no sólo por el hecho de que existan locales en los que no acepte que entren mujeres, por este mismo hecho de que estamos discriminando a las personas más femeninas, a las personas que más se acercan a ese rol de comportamiento que siempre se ha asignado a la mujer. Así que si realmente rechazaríais a un chico sólo porque tiene mucha pluma, quizá deberíais pensaros que esta sociedad heteropatriarcal ha hecho mella en vosotros y estáis haciendo gala de un comportamiento absolutamente misógino del que seguramente luego muchos de vosotros os quejéis. Y no estoy diciendo esto para torturar a nadie. Lo estoy diciendo para que pensemos un poquito. Yo estoy seguro de que si la mayoría de la gente a la que no le atrae, por ejemplo, los chicos con pluma o los chicos con vagina o lo que sea, se parara a pensar sobre el tema, de construirse, a tener muchísima relación con gente del estilo y a romper el prejuicio, estoy seguro de que acabarían atrayándole. O sea, no es algo que pueda asegurar porque, no sé, no soy científico. Pero conozco muchos casos así, de personas que poco a poco a base de meterse en el tema del activismo LGTB, de conocer gente, de relacionarse, de aprender muchísimo porque nunca paramos de aprender, yo cada día estoy aprendiendo, yo soy un aprendiz en estos temas todavía, a raíz de aprender en esos temas ha acabado desarrollando atracción por personas contra las que antes decían no sentir esa atracción o incluso directamente no la sentía porque le han enseñado a que no tiene que sentir esa atracción. Así que no os quedéis con la idea de que os acabo de echar la bronca. Sencillamente quedad con la idea de que nunca sabemos si nuestros gustos y nuestras preferencias están marcadas por lo que nos ha enseñado la sociedad que tiene una influencia muy fuerte en nosotros o porque realmente es lo que nosotros sentimos. La cuestión es conocer a muchísima gente de todos los tipos posibles, aprender mucho y no decir nunca de este agua nueve. Que seguramente os estáis perdiendo a personas increíbles solo por un prejuicio de mierda. Y ya está, ese ha sido el vídeo de hoy. He de decir que, aparte de lo que he dicho antes de que debéis votarme en el link que he dejado aquí, pasado mañana va a ser Tubecon en Madrid y no sé si alguno de vosotros todavía no ha comprado sus entradas porque es pasado mañana pero vamos a estar todos los integrantes de este canal, Koala, Natalia y yo, allí vamos a hacer un meet and greet para conocerlos a todos y espero veros a todos allí. Yo además estaré haciendo un panel sobre el colectivo LGTB, en el que también va a estar Natalia y Koala estará en un panel de activismo. Va a haber muchísimas cosas para hacer, una pasada. Y nada, eso era. Aparte de eso pues tenéis mis redes sociales aquí en la cajita de descripción, mi Twitter y mi canal personal y tal. Y ya pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!